Esto podría ser divertido. Oh, algo no está bien. ¿Dónde estará? Supongo que la esperaré. Debería hacerme una manicura. ¡Ya está! ¡Genial! Justo en el blanco. ¿Ah? ¿Quién está ahí? ¡Oye! ¿Quién eres? Oh, video equivocado. Toma asiento. ¿Yo? Pero, pero... Bueno, ¿qué hay en este plato? ¡Guau! ¡Malvaviscos! Oye, tienes que esperar. ¿Conoces las reglas? Lo siento, abuelita. Van a necesitar esto. ¿Qué es esto? ¡Ay! No puede ser. Puedes comenzar tú. En serio, insisto. Está bien. Dejaremos que el destino decida. Yo comenzaré primero. Por favor, que sea un número alto. ¡Guau! ¡Mira! ¿Seis? ¿En serio? Es mi turno. No me decepciones. ¡Oh, no! ¡Es un cinco! Esto es para ti. Es tan injusto. ¡Ugh! ¡Huele tan mal! La abuela tiene un lado malvado. Bueno, aquí vamos. Lo serviré en el tazo. Haré de cuenta que es chocolate blanco. Decíame suerte. Lo mojaré apenas. No quiero mucha salsa. No puedo creer que esté por probar esto. Decíame suerte. Está... Está bastante rico. No lo puedo creer. ¿En serio? Es mi turno. Espero que no me estés engañando. Veamos si mientes o no. ¡Guau! ¡Asombroso! Esto es delicioso. ¿Quién lo hubiera imaginado? No puedo dejar de comerlos. Adentro, amiguitos. Oye, más despacio. Guárdame un poco. Yo los probaré primero. Solo queda uno más. Esto ha sido toda una sorpresa. ¡Terminamos! ¡Sí! Lo logramos, abuelita. ¡Es un empate! ¿Oíste eso? Ganamos las dos. ¡Oh, sí! Hace mucho calor. Me estoy derritiendo. Necesitamos algo frío. Estoy sudando. Yo también. ¡Ya sé! ¿Y qué hay de mí? No te detengas. Tengo una idea. Esto es para ti. Un ventilador de mano. Ah, muy buena solución. Bastante bueno, ¿verdad? Se siente increíble. Es justo lo que necesito. Hace mucho, mucho frío. ¡Achú! Hola, niñas. ¡Oh, no! No se preocupen. La abuelita las ayudará. ¿Qué es esto? ¿Eso es ajo? ¡Oh! ¡Apesa! ¡Huele mal! Me da náusea. ¡Cierra ese frasco! ¡Deben comerlo! ¡Pruébenlo! Solo es ajo. Ni que fuéramos vampiros. ¡Bah! Tiene un sabor horrible. ¿Por qué nos obligas a comer esto? ¡Bah! ¡Es repugnante! ¡Guácala! Podemos hacerlo. Intentan olerlo. Estoy intentándolo. Pero no funciona. Odio esto. Parece que nunca termina. Vamos, ya falta poco. Mi aliento huele muy mal. Necesito enjuague bucal. Ya casi he terminado. ¡Guau! Tu nariz. Te ves mejor. ¡Ay! No lo puedo creer. Bien hecho, chicas. ¡Gran trabajo! ¡Sí! ¿Estás lista? Por supuesto. ¡Guau! Muchas galletas. ¡Me encantan! Este desafío me gusta más. Espera un segundo. ¿Qué es eso? ¡No! ¡No puede ser! ¡Oh! ¡Necesitas ver esto! ¿Qué pasa? Espera. Eso es... ¿Salsa picante? ¡Ah! No sean tan dramáticas. ¿Qué están esperando? Si tú lo dices, estoy muy nerviosa. Nunca pensé que haría algo así. Es un verdadero desperdicio. Ya está. Toma esto. Eh... Gracias. ¿Qué pasó con las galletas y la leche? Es la mejor combinación. Cualquier cosa es mejor que la salsa picante. ¡Listo! Están cubiertas de salsa. ¿Eso fue todo? ¿Listos? ¿En sus marcas? ¡Ya! Tengo que apurarme. Empecé bastante bien. No puedo hacerlo. Es muy picante. Mi boca está en llamas. Voy a llorar. Me arde la lengua. Pero ya terminé. Espera. ¿Qué me está pasando? ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Nindy! ¡Detente! ¡Cierra la boca! ¿Qué... ¿Qué has hecho? No esperaba esto. ¡Oh! ¡Buen trabajo! Supongo que hemos terminado. Ah, disculpa por el aliento de dragón. ¿Hueles cabello quemado? Otra mañana de lunes. Nada que un buen desayuno no arregle. ¡Wow! ¡Una invitación a un concurso! Podríamos cumplir nuestro sueño más grande. ¿Crees que podamos ganar? Yo sería una estrella de cine. Me vería bien en la alfombra roja. Yo adoptaría el corgi más bonito. Dormiríamos abrazados por las noches. ¡Oye! Era mi cereal. Cayó en mi tazón, ¿recuerdas? ¡No es justo! ¡Dámelo! ¡Es mío! ¡No! ¡Mira lo que hiciste! ¡Espera! ¡Wow! ¿Dónde estamos? ¿Acaso es un paraíso de azúcar? ¡Oye! ¡La televisión está encendida! ¡Este moño me hace vergor! ¡Oh, hola! ¡Bienvenidas al desafío de comida rara! O sea, ¿qué vamos a comer? ¡Este de aburrido se puso interesante! ¡Su primer plato está en camino! ¿Qué crees que sea? Y ahora, el plato número dos. ¡Cuántos Skittles! ¿Quieren saber qué les espera? ¡Yo ya lo sé! ¡Ustedes deberán averiguarlo! ¡Ah! ¿Así que sorpresa? ¡Hagámoslo! ¡Ketchup! ¡Spray! ¡Mi favorita! ¿Tenemos que mezclarlos con los dulces? ¿Qué sabor debería elegir? ¡Adoro el del limón! Y ahora, lo divertido. ¿Quieres ver algo increíble? Cuando sirves Spray sobre los Skittles, algo mágico sucede. ¡Espera! ¡Sí! ¿Ves cómo los colores cobran vida? Y ahora, a disfrutar. No creo que el ketchup haga eso. Esto es para hamburguesas. ¡Qué asco! Terminemos con esto de una vez. No podría verse más asqueroso. ¡Aquí vamos! ¡Ya tengo náuseas! Espero que no vuelva a subir. ¡Deseame suerte! ¡Oh, cielos! ¡Es tan asqueroso como pensaba! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ríete, Emma! ¡Guau! ¡Mira cuántos malvaviscos! ¿Se supone que debo comerlo? Es un sacador de pelo, ¿no? ¡Sí! ¡Yo tengo nachos! Pero no quedan bien con malvaviscos. ¡Parece que lo entendieron! Toma malvaviscos y colócalos sobre los nachos. ¡Se ve raro! Pero es porque aún no están derretidos. ¿Lo ves? ¡Están ablandándose! ¡Se derritieron sobre los nachos! ¿No quedó increíble? ¡Espero no quemarme! ¡Mmm! ¡Deliciosos, ¿no? ¡Déjame probar! ¡Oh, sí! ¡Gran combinación! ¡Guau! ¡Tienen estómagos de acero! Parece que estamos en el salón salado. ¡Adoro la comida salada! ¡Esta es en mi plato! ¡Qué egoísta! ¿Jugamos por él? ¡De acuerdo! ¡Tijeras cortan papel, perdedora! ¡Pero al menos tengo una hamburguesa! ¡Yo quiero una! ¡Y con papas fritas! ¡Es el mejor día! ¡A eso llamo un paraíso salado! ¡Y yo debo quedarme mirando! ¡Abre el tuyo! ¡Está bien! ¿Helado? ¿Con papas fritas? ¡Es lo más loco que he escuchado! ¿Es en serio? ¿Te quejas de la comida gratis? ¡Es una locura! ¿Se supone que debo mezclarlos? ¡Muchas gracias! ¡No volveré a probar helado! ¡No puedo creer que esté haciéndolo! ¡Es un crimen contra la comida rápida! ¡Aquí vamos! ¡Esto es un asco! ¡Parece casi listo! ¡Muy bien! ¡Ya está! ¡Esto no será divertido, amigos! ¡Ah! ¡Huele horrible! ¡Mira! ¡Sí! ¡Eso no está tan bien! ¿Realmente vas a beberlo? ¡Mira cuántos grumos! ¡Cielos! ¡No será nada fácil! ¡Espero que no me mate! ¡Debo ser valiente! ¡Guácala! ¡Oh! Eh... ¡No estaba tan mal! ¡Ni loca! ¿Qué? ¡Hay que probar de todo! ¡Oye! ¡Mira! ¡Pizza! ¿Y? ¿Ositos de goma? ¡Esto será interesante! ¡Mira qué bonitos son! ¡Son mejores amigos como nosotras! ¡Como sea! ¡Me pregunto qué me tocó! ¿Un huevo crudo? ¡De pronto los osos no están tan mal! ¡Basta de risas! ¡Comamos de una vez! ¿Lista? ¡Suban al tren de quesositos! ¡Les espero un viaje corto a mi boca! Supongo que debo hacer lo mismo... ¡Qué asco! ¡Es viscoso y pegajoso! ¡No puedo esperar! ¡Oh sí! ¡Yo tampoco! ¡Buen apetite! ¡Frutal y salado! ¿No comerás lo tuyo, Naomi? No tengo opción o sí... ¡Supongo que debo probar la yema! ¡Sabroso! ¡Sí! ¡Sabroso significa desagradable! ¡Esta es la fiesta con pizza más rara jamás! ¡Creo que necesitaré una cubeta! ¡No me atrevo a ver qué sigue! ¡No puede ser! ¡Un plato de chiles picantes! ¿Qué vamos a hacer? ¡Es la ronda más difícil hasta ahora! ¡Destapemos la verdad de una vez! ¡Ajá! ¡Creme de chocolate y avellana! ¡Abre el tuyo! Bueno, esto es redundante. ¡Tengo que comer el doble! Lo mío ya no se ve tan mal. ¡A sumergir! De hecho, se ve hasta sabroso. Es una bonita combinación de colores. ¡Mi boca está en llamas! ¡Alguien tiene agua! ¡Ya no quiero hacer esto! ¡De acuerdo! ¡Que sea rápido! ¡Oh, no! ¡Mi boca es un volcán! ¡No estamos hechas para esto! ¡Tranquilas! ¡Vine preparada! ¡Muy bien! ¡Ya está pasando! ¡Casi llamo al 911. ¡Esos chitos parecen picantes! ¡Y acabábamos de recuperarnos! ¡Oye, mira! ¡Me tocó leche! ¡Hurra! ¡Mantequilla de maní! ¡Y eso que tiene de bueno! ¡Que comience el show! Nunca antes la había servido en un plato. Con esto bastará, ¿no? Y ahora, la estrella de la noche. ¡Chitos picantes! Espero que sepan nadar, amigos. ¡Deseame suerte! ¿Sí? ¡Una buena cucharada! ¡No está tan mal! ¡La leche anula lo picante! ¡Hora de probar esta rara combinación! ¡No sabe bien! ¡Ni siquiera me gusta la mantequilla de maní! ¡Son demasiados sabores! ¡No vomites! ¡No vomites! ¡Asombroso! ¡Gran trabajo, chicas! ¡Dios mío! ¡Mira a Eli! ¡Me alegro de que no seamos las que están ahí! Porque prefiero comer bocadillos. ¿De qué otra forma se supone que vas a probar geometría? ¡Me engañan mis ojos! ¡Hasta donde sé! ¡No se permiten bocadillos! ¡Tenemos lectura adicional ahora! ¿Qué es la geometría mágica de todos modos? ¡Ja! ¡Ah! ¡No tenemos que leer todo esto, ¿verdad? ¡De acuerdo! ¡Oficialmente estoy asustada! ¡Sostengan sus sombreros, chicas! ¡Wow! ¿Qué es este lugar? ¿Deberíamos darles la vuelta? ¿Un triángulo? ¿Qué significa? ¿Y esto qué? ¡Oh! ¿Qué esconden estas cosas? ¿Ah? Tienen las mismas formas, ¿ves? ¡Sí! ¡Un triángulo! Esta cebolla también es un círculo. ¿Se supone que debemos comer estas cosas? Creo que hay pizza ahí. Solo tengo que derretir todo el hielo. ¿Cómo puedo derretir eso? ¡Tarán! Esta cosa realmente tiene algo de calor. Voy por ti, pizza. Está funcionando, ¿ves? Veo un poco de queso. ¡Sí! Y mis coberturas favoritas también. Incluso está agradable y cálido. ¿Crees que podrías dar un bocado? No, tienes tu propio plato. ¿Quién come cebolla cruda? No rechaces nada hasta que lo pruebas, ¿verdad? Oh, eso es malo. Oh, bien. No puedo dejar de llorar. Ah, Tina, ¿necesitas un pañuelo o algo? ¡Es la cebolla! No voy a ahogarme antes de terminar este trozo. Menos mal que siempre tengo flotadores a mano. Sabía que esto me vendría bien algún día. ¡Aquí vamos! Uno, dos, tres, ¡vamos! ¡Sí! Esta ronda es mucho más dulce que la anterior. ¿Vamos a probar? Vamos, es la palabra clave aquí. Mira esa cosa. ¿Eso es un mapache? ¿Dónde? Tina y sus mapaches. Veamos cuán crédula es realmente. ¿Quieres una rebanada? Bien. Aquí tienes. ¡Oye! ¡Ven con mamá! ¿Qué? Te juro que eran tres piezos. No, solo una. Realmente, debería darle a Naomi un poco de su propia medicina. Sí, esto va a funcionar. Parece una lengua de verdad, ¿no? Si la pego en la paleta, va a tener un infarto. ¡Hora de la función! ¡Naomi! ¡Mi lengua está pegada aquí! Espérate, la quitaré. ¡Oh, Dios mío! ¿La arranqué? No puedo creer que te hayas creído eso. Deberías haber visto tu cara. Definitivamente no compartiré contigo ahora. ¿Quieres elegir primero, Tina? Tengo un círculo de nuevo. Esta vez tengo un cuadrado. Echemos un vistazo a nuestros bocadillos. ¿Estás lista para esto? Bueno. ¡Oh! ¡Es una granada! ¿Videos, ramen? Pero ni siquiera están cocidos. Creo recordar cómo abrir esto. Bien, esto definitivamente no está funcionando. ¡Espera! ¡Lo tengo! La técnica de rodar. Algunos movimientos hacia adelante y hacia atrás. Y todo se soltará por dentro. Ahora para el gran final. ¡Ahí! Ahora tenemos jugo. ¿Quién no ama el jugo de granada dulce? ¡Hasta el fondo! ¿Celosa? ¿Ahora qué? Los fideos crudos son totalmente inútiles. A no ser que... Me olvidé de mi marcador. El ramen guarda secretos poderosos. Y este marcador lo desvelará todo. ¡Rápido! Antes de que se seque, asegúrate de presionarlo con fuerza. ¿Qué significa todo esto? ¡Vienen por ti, Naomi! ¿Naomi? ¿Naomi? ¿A dónde se fue? ¡Ah! ¡No estoy lista para morir! Soy solo yo, miedosa. ¿Sabes que les tengo miedo a los extraterrestres? ¿Quieres apostar por este? ¿Piedra, papel o tijeras? Bien, tú ganas, Tina. Tengo el triángulo esta vez. Y yo tengo el círculo. ¡Es hora de la gran revelación! ¡Mira toda esta maravilla! ¡Los comeré de inmediato! Apuesto a que podría comerme todo el plato. ¿Puedo comer un pequeño bocado? Un pequeño bocado, ¿eh? Claro, puedo darte eso. Déjame hacer una cosa rápida aquí. ¡Encaja! ¡Mira todas estas pequeñas piezas! Ahora debo elegir la pieza perfecta. Esto tiene tu nombre. ¡Perfecto! Para ti. Tienes que estar bromeando. ¿Tanta espero para eso? Bien, podría empezar con esto. Es un poco incómodo, ¿eh? A no ser que... ¡Lo tengo! Solo necesito un poco de ayuda extra. Mi buen hilo dental es muy útil. ¡Mira lo que puede hacer este chico malo! En lugar de un cuchillo, puedes cortar rebanadas perfectas con hilo dental. Ahora los cortes horizontales. ¡Está listo! Eso es lo que yo llamo del tamaño de un bocado. ¡Quiero uno! Buena suerte acabando esa sandía monstruosa. Ella simplemente no se llenará nunca. ¡Y hecho! ¿Quieres la corteza? A algunas personas les gusta. Esta vez solo hay una tarjeta. ¡Es un cuadrado! ¡Wow! Estos salieron de la nada. ¿Ah? ¿De veras? Estos son los platos más extraños hasta ahora. ¡Échale un vistazo! Quizá nuestros platos vayan juntos. Es un pequeño grifo, ¿ves? Y estoy de humor para un jugo de naranja. Primero necesitarás hacer un corte. Haz una hendidura en el medio, como esta. Una vez que tengas un agujero, introduce el grifo. ¿Tienes los vasos? ¡Empecemos a hacer jugo! ¡Sí! ¡Está funcionando! Esta cosa seguro que es jugosa, ¿eh? ¿Alguna vez tomaste jugo tan fresco? ¡Oh, rayos! ¡Esto está bueno! ¿Qué? ¡No nos lastimes! ¡Wow! ¿Estamos de vuelta en nuestros escritorios? Debemos haber tenido alucinaciones o algo así. ¡Chicas! ¿Estudiaron sus formas? Tomaré esto. ¡No nos lastimes! ¡No nos lastimes! ¡Nuestro profesor es definitivamente una bruja! ¡Ah! Estar enferma apesta. ¡39 grados! ¡No puede ser! ¡Esto te me ayudará! ¡Está muy caliente! ¡Hora de un helado! ¿Quieres compañía? ¡Hora de un helado! ¡Se ve delicioso! ¡Es tan cremoso y dulce! ¿Ah, sí? ¿Quieres que te dejemos solo, Thomas? ¡Viejo! ¡Eso se ve muy bien! ¡Solo mira esas grandes cucharadas! ¡Ah, sí! ¡Bien frío, nena! ¿Segura que no quieres? ¡Tú te lo pierdes! ¡Se me ocurrió una idea! ¡Solo puedo comer cosas calientes! ¡Pero igual sabrá bien! ¡Vamos a calentarlo! ¡Achú! ¡Ahora a esperar! ¡Listo! ¡Ven con mamá! ¡Mira! ¡Yo también tengo helado! ¡Ah, qué interesante! ¡Parece una sopa cremosa! ¿Sabe bien? ¡Muy malo, eh! ¡Está por toda mi garganta! ¡El helado es de esas comidas hechas para comerse frías! ¡Y que lo digas! ¡Hagamos un desafío de frío versus caliente! ¿Quieres ir primero, Thomas? ¡Pollo congelado! ¡Parece una roca! ¡Ayúdame a derretirlo! ¡Vamos! ¡Ablándate! ¡Au! ¡Eso no parece muy higiénico! ¡Se acabó! ¡Me rindo! ¡Veamos qué hay en mi plato! ¡Pollo frito, bien caliente! ¡Oye, eso es mío! ¡Está recién hecho! ¡Y condimentado a la perfección! ¿Ya tienes tu propio pollo? ¡Qué injusto! ¡Ya sé! ¡Mi mamá sabe cómo prepararlo! ¡Y su pollo es el mejor! ¡Sí! ¡La ayuda está en camino! ¡Aquí tienes! ¿Quieres que te lo corte? ¡Celosa, Eli! ¡Como sea! ¡Toma una porción jugosa! ¡Ay, nada como una mamá! ¿Quién irá primero? ¡Averigüémoslo! ¡Empate! ¡Sí! ¡Veamos qué tienes, Thomas! ¡Oye, son fideos! ¡Pero parecen congelados! ¡Wow! ¿Cómo puedo comer esto? Tampoco tienen mucho color. ¡Cácalo! ¡Pruébalos! Bueno, eso fue un fracaso. ¡Abre el tuyo! Así es como deben verse los fideos. Nada como una sopa caliente cuando estás enfermo. ¡Miren ese bocado! ¡Se ve bien, ¿no? Veamos. ¿Qué crees que sea? ¡Oh! ¡Ew! ¡Qué hay en tu plato! ¡Ah! ¡Es un refresco congelado! ¿Crees que pueda beberlo? ¡Apenas se mueve! ¡Cielos! ¡Está a punto de explotar! ¡Ay, no debería haberlo agitado! ¡Wow! ¡Eso se ve asombroso! ¡Hora de probarlo! ¡Casi no queda nada! Bueno. ¡Algo es algo. ¡Algo es algo! ¡Pruébalo el mío! ¡Solo espero que sepa bien! ¡Aquí vamos! ¡Ay, sigue caliente! ¡De hecho, tengo una idea! ¿Tienes antojo de té? Tal vez sea un refresco, pero puedes tomarlo con la merienda. ¡Se ve delicioso! ¡Y son las cinco en punto! ¡Gracias, querida! ¿Procedemos? ¡Por nosotros, cielo! ¡Ja! ¡Qué deleite! ¡Esta vez iré primero! ¡Ah, Eli! ¿Estás bien? ¡Nunca había visto una sandía caliente! Y tampoco una congelada. Bueno, no será sencillo. Pero creo que sé qué hacer. ¡La seguridad primero! ¡Hoy serrucharemos una fruta! ¡Vamos! ¡No está tan afilado! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Prueba con esto! ¡A un lado, niños! ¡Esto se va a poner feo! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Rómpete! ¡Alguien tiene ira acumulada! ¿Es en serio? ¡Es una pesadilla, hermano! ¡Lo intenté! ¡Es mejor que nada, ¿no? No estoy tan seguro. ¡Aquí vamos! ¡Huele a basura caliente! ¡Y sabe a basura también! ¡Ay, cielos! Esto no es agradable para la vista. ¡Y ahora, ositos de goma! ¡Oh, eso creo! ¡Ay, está muy caliente! ¡Los míos ni se mueven! ¡Vaya! ¡Miren cuánta azúcar viscosa! ¿Será comestible? Así que con esto se hacen las golosinas. ¡Le pondré una galletita! ¡Mmm! ¡Uy! ¡Me duele la mandíbula! ¡Oh, no! ¡Esta solía ser mi muela! ¡Ah! ¡Eso no puede ser bueno! ¡Mira! ¡Ah! ¡Lo ayudaré después de comer! ¿Ah? ¡Vaya! ¡Sabe tan bien! ¡Si sale cara, iré primero! ¡Sí! ¡Tadán! ¡Esta es la mejor ronda hasta ahora! ¡Esto se ve raro! ¡Y sabe raro también! ¡Sí! ¡Congelada! ¡Mira esto! ¿Se supone que esto es comida? ¡Qué asco! ¡Espero que el mío sea lo que creo! ¡Sí! ¡Exactamente lo opuesto! ¿Qué les parece si lo pruebo? ¡Ah! ¡Debo! ¡Abrirla! ¡Ven con la mano! ¡Sí! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Lo lamento! Oye, ¿estás bien? ¡Ahora sí! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Yo! ¡Cena con sushi para dos! ¡Ahora sí! ¡Tres! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¿Lo ves? ¡Ahora sí! ¡No! ¿Esto parece normal? Y si mis cálculos son correctos, salsa picante y sushi es igual a sushi caliente. Soy un genio, lo sé. Esto calentará mi comida. Solo unas cuantas gotas. ¿Estás seguro de eso? Aquí vamos. Sabe... Oh, oh. Oh, no. Oh, no. Oh, 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 oh. ¡Ayúdenme! ¡Llamen a emergencias! ¡Mi boca se incendia! ¡Enfría la sushi congelado! Mucho mejor. Ay, no puede ser. ¡Eli me contagió! Debe haber sido toda esa comida helada. ¿Te sientes mal, Tomás? ¿Estás de ánimo para otra ronda? ¿Cómo hiciste eso? ¿Cómo hiciste eso? ¡No! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh! Este caliente... Eso sí me agrada. Por nuestros sistemas inmunológicos. ¡Ah, delicioso! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! Pediré un deseo. ¡Oh, Dios mío! ¿Y eso? ¡Guau! ¡Tu deseo se cumplió! Alimentos rojos, amarillos y azules. ¡Oh, un desafío de comida! Bueno, ¿presionamos el botón? ¡Sí! ¿Puedo ir primero, por favor? Algo rojo, o sea, picante. ¡Oh, ramen instantáneo! Le pondré salsa. Eso lo hará picante. ¿Y el condimento? Esto será bueno. Ahora, agua caliente. ¡Perfecto! Ya quiero comer esto. Muy bien, palillos listos. Comeré este ramen picante. Adentro vas. ¡Oh, oh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Qué picante! ¡Ah! ¡Uh! ¡Santo cielo! ¡Es picante, pero rico! ¡Me encanta! ¡Guau! ¡Está bien! ¡Haz lo tuyo! Veamos qué tengo. ¡Genial! ¡Un dulce de biberón! ¡Mmm! ¡Delicioso! Le pondré este polvo. Debo cubrirlo bien. ¡Uh! ¡Es muy dulce! ¡El polvo es genial! ¡Wow! ¿Qué fue eso? ¿Qué demonios? ¿Una cuna para bebé? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Sé que ayudará! ¡Una paleta! ¿Qué opinas, bebé? Bien. ¿Y unos Skittles? ¡No! ¡Eso! ¿El ramen picante? ¿Segura? ¡Es muy picante! Pues bien, si insistes. No puedo creer que le di ramen picante a un bebé. ¡Ah! ¡Eres tú! ¡El ramen te arregló! ¡Lo hizo! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Esto fue un desafío extraño! ¡Abramos juntas! ¡Mmm! ¡Sólo son pasteles! ¡Wow! ¿Una ruleta? ¡Ajá! ¡Picante, dulce o ácido! ¿Ahora qué? ¡Oh! ¡Un botón! ¿Deberíamos presionarlo? ¡Pues sí! ¡Lo intentaré! ¡Ahí va la ruleta! ¿Ácido? ¿Pero ahora qué? ¡Un limón! ¡Sólo cayó en mi mano! Parece que debes ponerlo en tu pastel. Bien, aquí voy con el jugo de limón. Deberías presionar el botón también. ¡Ha sido igual! ¡Wow! ¡Qué demonios! ¿Y mi limón? ¡Oh! ¡Tienes pepinillos! ¡Tendrás un pastel de pepinillos! ¡Listo! ¡Todos en mi pastel! ¡Presiona el botón! ¡Picante! ¡Eso no es bueno! ¡Uh! ¡Chiles picantes! ¡Gracias, creo! ¡Qué desafíos tan raros! ¡Listo! Puse chiles. ¡Tu turno con el botón! ¡Dulce! ¡Me tocó dulce! ¡Dulce! ¡Qué diablos! ¡Hay agua en mi boca! ¡Y hay otro! ¡Tres de ellos! Pues los pondré en mi pastel. Uno de pepinillos con globos oculares. ¡Presionemos el botón juntas. ¡Presionemos el botón juntas! ¡Wow! ¡La ruleta cambió! ¡Nos dio azúcar y pasta de wasabi! ¡Bueno, mejor los agregamos! ¡Tengo dudas sobre estos pasteles! ¡Mejor agrego mi pasta! ¡Está bien! ¡Ya es hora! ¡Voy a probarlo! ¡Estoy asustada! ¡Dulce! ¡Dulce! ¡Luego ácido! ¡Y nada mal! ¡Bien! ¡Tal vez el mío sea bueno también! ¡Ok! ¡Aquí voy! ¡Picante! ¡Picante! ¡Me voy! ¡Wow! ¡Corre muy rápido! ¡Oye! ¡Despierta! ¡Lo siento! Tengo sueño, pero veré el mío. ¡Hey! ¡Tengo dulces picantes! ¡Yo tengo rodajas de limón dulces! ¡Comeré muchas de estas! ¡Uh! ¡Ácido! ¡Pero rico! ¡Bien! Creo que veré el mío. ¡Es un frijolito lindo! ¡Vaya! ¡Santa vaca! ¡Este frijol tiene un toque picante! ¡Eso fue muy divertido! ¡Comeré el resto de ellos! ¡Vamos frijoles! ¡A mi boca! ¡Espera! ¡Puedo verterlos! ¡Wow! ¡Me siento viva! ¿A dónde vas? ¡Wow! ¡Las pirámides son gigantes! ¡Ahí volví! ¡Date ti! ¡Suerte para ti! ¡Oh, Dios mío! ¡Yo voy primero! ¡Papitas picantes! ¿Se ven bien? ¡Estoy emocionada! ¡Amo las papitas! ¡Wow! ¡Mira esta bola de fuego! ¡Buch! ¡Ups! ¡Oh, no! ¡Cuidado! ¡Lo siento! ¡Pero mira lo que hago! ¡Bueno! ¡Sigue el mío ahora! ¡Sí! ¡Malvaviscos súper dulces! ¡Amo lo blandos que son! ¡Lizzy! ¿Aún juegas con fuego? ¡Oye! ¡Eso me da una idea! ¡Disculpa, cartel! ¡Quiero malvaviscos! ¡Lizzy! ¡Lizzy! ¡Préstame tu fuego! ¡Oh, sí! ¡Se ve mejor! ¡Empezó el asado! ¡Listo! ¡Se asó! ¡Apuesto a que sabrá muy bien! ¡Sí! ¡Es tan bueno como pensaba! ¡Genial! ¡Déjame probar! ¡Perfecto! ¡Se ve delicioso! ¡Tan pegajoso! ¡Vaya, estuvo delicioso! ¡Oye! ¡Come una papita! ¡Este desafío fue lo mejor! ¡Oye! ¡Quiero ir primero! ¡No puede ser! ¿En serio? ¿La salsa más picante de todas? ¡Tú puedes! ¡Fuerza! ¡Solo sacaré mi cámara! ¡Muy bien! ¡Aquí voy! ¡Ah! ¡Picante! ¡Oh! ¡Eso fue divertido! ¡Impresionante! ¿Sabes qué? Tengo una idea. ¡Vamos, reto! ¡Hagámoslo! ¡Funcionó! ¡Me dio alas fritas! Esta salsa picante le quedará genial a este pollo. La pondré encima. ¡Esto huele bien! ¡Adentro vas! ¡De eso hablaba! ¡Yo también quiero alas! ¡Wow! ¿Coca ácida? Nunca vi nada como esta. Bueno, mejor la pruebo. ¡Aquí voy a hacerle una broma a Lizzy! ¡Será muy gracioso! ¡Wow! ¡Qué experiencia tan ácida! ¡Beberé un poco más! ¡Aaah! ¡Ahora está picante! ¡Vaya! ¡Sí que está corriendo! ¡Fue una de mis mejores bromas! ¡Iré primera de nuevo! ¡Oye! ¡Una piruleta en forma de remolino! ¡Es amarilla y seguro ácida! ¡Yo tengo palomitas de maíz azules! ¡Aquí voy! ¡Genial! ¡Encantador! ¡Debería probar la mía! ¡Tenía razón! ¡Es muy ácida! ¡Me pone los pelos de punta! ¡Wow! ¡Algo está pasando! ¡No puede ser! ¡Es una varita mágica! ¡Ups! ¡No quise hacerlo! ¡Ahora mis palomitas son amarillas! ¡Lo siento! ¡Tienes palomitas ácidas ahora! ¡Ush! ¡Será mejor que pruebe esto! ¡Uy! ¡Es muy ácida! ¿Por qué les hiciste esto? ¡Lo arreglaré! ¿Qué? ¡Hora son rojas! Tengo que probar esta. ¡Es picante! ¡Palomitas picantes! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Otra vez! ¡Listo! ¡Un vaso de agua! ¡Vaya! ¡Qué alivio! ¡Uf! ¡Así está mucho mejor! ¡Menos mal! ¡Mejor bajo esto! ¿Les importa si me uno? Tranquiles, traje mi propia merienda. ¡No! ¡No puedo dejarte comer eso! ¡Oye! ¡Tengo una idea! ¡Son muchos pepinillos! ¡Veamos en qué los sumergirás! ¡Puré de naranja! ¡Eso no va con pepinillos, ¿verdad? ¡Oh, rayos! ¡Acabemos con esto! ¡Aquí tienes! ¿Has entrenado? Debería ir al gimnasio. ¡Ah! ¡Tal vez no! ¿Dónde estaba? ¡Vamos! ¿Qué pasa con esto? ¡Wow! ¡Eres muy fuerte, Olivia! ¿Tomaré un pepinillo, por favor? Sí, huele a pepinillo. ¡Oh! ¡Esto no será lindo! Solo será un bocado, ¿de acuerdo? ¡Oh, Dios! ¡Es que a solo mirarte! ¿Alguien tiene una servilleta en la que pueda escupir? ¿Qué tienes tú, Olivia? Parece mostaza amarilla. Mejor que el puré de naranja. Ojalá que Olivia sienta lo mismo. Solo ponle un poco. Bueno, es casi un hot dog, ¿verdad? ¡Aquí voy! ¡Es muy amargo! No, no es como un hot dog. ¡Ah, mucho mejor! ¿Tú quieres probar primero, Olivia? ¡Me encanta la salsa barbacoa! ¡Pero no con helado! No puedo creer que tenga que hacer esto. Bueno, es un comienzo, ¿verdad? Nunca temí comer helado antes. Tal vez, si pretendo que es chocolate, no tenga un sabor tan horrible. ¡A quién engaño! ¡Esto será asqueroso! ¡Oh, esto es malo! ¡Es peor de lo que pensé que sería! ¿De verdad? ¿Jarabe de chocolate? ¡Es muy diferente a la salsa barbacoa! Comamos, ¿te acuerdo? ¿Helado? ¡Listo! ¿Jarabe de chocolate? ¡Doble listo! ¡No olvides mezclar esa delicia! ¡Tengo la sensación de que será increíble! ¡Ah, sí! ¿Te importa si pruebo un poco? ¡Pero sin la barbacoa, obviamente! ¿Papas fritas calientes? ¡Rayos, suelen increíble! ¿Pero en qué las sumergiremos? ¡Hazlo tú! ¡Ah, como sea! ¿Salsa de manzana? Me gusta la manzana, pero nunca metí papas fritas en ella. ¿Siempre hay una primera vez? ¡De hecho, no es tan malo! ¿Y tú, Olivia? ¡Hola, mayonesa! ¡Ahora vamos bien! ¿Por qué perder el tiempo? ¿Y quién quiere un plato? ¡No, no! ¡Es toda tuya, chica! ¡Yum! ¡Un delicioso pastel de chocolate! Tuvimos suerte, ¿no? Sus complementos son muy diferentes. Salsa de tomate... ...versus chocolate blanco. ¡Lo siento, Olivia! ¡Es a la vez nauseabundo y delicioso! ¿Alguien se atreve a comer primero? ¡Esto será interesante! ¡Es como una fiesta en mi boca! ¡Es como una fiesta en mi boca! ¡Vamos, Olivia! ¿Cómo se supone que trague esto? ¡Eso fue asqueroso, ¿no? ¡Rápido! ¡Dame el tuyo, vomitaré! ¡Tal vez reconocen esto! ¡No hay nada malo con el pan blanco, ¿verdad? ¡Sí! ¡Esta cosa está hecha para el pan! ¡Con permiso! ¡Desayuno esto cada mañana! ¡Wow! ¿Sardinas? ¿En serio? ¡No me gustan los pescados enlatados! ¡Mejor acabemos con esto! ¡Esto es baladizo! ¡No olvides los demás peces! ¡Ahí tienes! ¡Apenas podemos ver! ¡Sabe casi tan mal como huele! ¡Un mordisco fue más que suficiente! ¡Oh, gracias, Olivia! ¡Wow! ¡Esas salchichas se ven muy bien! ¡Uno, dos, tres! ¿Dulce de azúcar? ¡Me alegra no ser tú, Em! ¿Una salchicha con chocolate sabría bien? ¡Uf! ¡Sí, es bastante malo! ¿Qué tienes, Olivia? La salsa holandesa seguro sabrá bien. ¿Te importa si pruebo? ¡Salud! ¿Alguien dijo sushi? ¡Se ven muy bien! ¿Vinagre balsámico? ¡Emily tiene salsa de soya! Bueno, ¿lo sumergimos? ¡Se ve genial! ¡Nunca he puesto balsámico en un sushi! ¡Se parece a la salsa de soya, ¿cierto? ¿Segura que no quieres, Em? Espero que no arruine el sushi. ¡Oye! ¡No es tan malo! Me quedaré con mi opción. ¡Oh, eso es fuerte! ¡Hora de comer sushi como deberías! ¡Mmm! ¡Ahí vamos! ¡Así se hace! ¡Espera, ¿qué vamos a sumergir? ¡Hola, chicas! ¿Buscan esto? ¿Les gusta el café recién hecho, verdad? ¡Nos vemos! ¡Eso fue raro! ¡Así se hace! ¡Azúcar! ¡Me gusta esto en mi café! ¡Azúcar! ¿Quieres café con tu azúcar, Liv? ¿Qué tienes, Emily? ¿Sal? ¡Oh, no! ¡No puedo poner eso en mi café! ¡No puedo poner eso en mi café! ¡No puedo poner eso en mi café! ¡Oh! ¿Tenemos que seguir comiendo? Espera, ¿ya no tuvimos pepinillos? ¿Alguien dijo Nutella? ¡Esto no puede estar pasando! ¿Fue algo que dije? Más para mí, supongo. Pondría esto en cualquier cosa. ¡Oye! Tengo algo para ti. Estaba sentada ahí. ¡Mira esto! ¿Desafío de comida picante? No, no. De ninguna manera. Bueno, quizás si solo... ¡Tomo esto! ¡Nos vemos! ¡Oye! ¡Vuelve aquí! ¡Ese es mi café! ¡Tarán! Bastante lindo, ¿eh? Bueno, está bien. Espero que soporten bien la presión, señoritas, porque las cosas están a punto de calentarse. Bienvenidas al desafío de fideos picantes de fuego. ¡Desafío aceptado! Esto no parece justo. Estos no van a funcionar. Es hora de sacar a los grandes. Ahora sí estamos hablando. Nunca salgo de casa sin ellos. Retrocede. Soy una especie de profesional en esto. Casi. Normalmente soy buena con los palillos. Un poco a la izquierda, a la derecha, tan cerca. Me rindo. ¿Creías que eras buena con los palillos? Déjame intentarlo. ¡Vamos! ¿Por qué esto es tan difícil? Tal vez si lo intento así. ¡Qué molesto! Solo quiero fideos. Ok. Recuerda la clase de yoga. Se una con los palillos. Eres un palillo. Piensa como un palillo. Cuidado. La presión. Es... es... Estúpidos palillos. Las cosas están a punto de ensuciarse. ¡Deja los fideos! ¡Wow! Esto es diferente. ¡Oh! Anciano espeluznante. Despierta. Lo siento. Debo haberme quedado dormido. ¡Oh! Almuerzo. ¿Así que quieren dominar el camino del palillo? La paciencia es la clave. Es simple, saltamontes. Tengo algo en la barba. ¡Oh! ¡Qué sabio! ¡Comamos! ¿A dónde fueron los fideos? Esto parece un trabajo duro. Mucho mejor. Deberíamos haber pensado en esto antes. ¡Por fin! ¡Mmm! ¡Fideos! Es tan rico. Podría comer esto todo el día. Habla menos. Come más. Me pregunto qué tenemos esta vez. ¿Lista? ¿Cócteles? ¡Qué adorable! Esto se ve delicioso. ¡Salud! ¡Mmm! Eso no estuvo tan mal. Fue refrescante. Hace calor aquí. No puedo sentir mi lengua. ¡Picante, picante, picante! ¿Por qué la gente comería esto? ¿Qué está pasando? No puedo esperar a comerme esta pizza. Mejor traigo algo para beber. ¿Dónde estamos? No lo sé, pero huele increíble. Espera. ¿Eso es pizza? ¿Pizza? ¿Un gigante? ¿Qué está haciendo? No, no lo hagas. Somos demasiado atractivas. Digo, muy picantes para comer. Esto es raro. Bueno, estos pueden ir a la basura. Juro que esos chiles me estaban hablando. Espero que sea algo fácil. No quiero volver a hacer comida. ¡Malitas de pollo! ¡Se ven increíbles! ¡Mi favorito! Voy a disfrutar esto. ¡Guau! No tan rápido. Es un desafío, ¿verdad? Ok. ¿Cómo hiciste eso? ¡Hay que llevar la cuenta ya! ¿Qué fue eso? Probablemente nada. ¿Qué diablos? No puede ser. No hay señales de vida inteligente. ¿Cómo está haciendo eso? Pensé que esto iba a ser un desafío. Mejor me limpio. ¿Cuál es el puntaje? ¡Oh! ¿Gané? Este mal a educación mirar fijamente, cariño. Me pregunto qué hay de postre. ¿Lista para la próxima ronda? ¿Salsa picante? Esto será divertido. ¡Huele al cielo! Espero que sepa igual de bien. Aquí va. Bueno, eso fue decepcionante. Creo que está rota. Es hora de algunas mejoras de bricolaje. Esto hará el truco. Solo un poquito. No quiero arruinarlo. Un poco más debería ser suficiente. Toma dos. Será mejor que sea picante ahora. Nada mal. Necesita algo extra. Por suerte para mí, tengo un chile a la mano. Solo un apretón. Bueno, el entrenamiento de hoy está hecho. He terminado con esto. Tiene que ser picante ahora. ¡Oh, vamos! ¡Piensa, piensa! ¡Oh, ya sé dónde lo puse! ¡Mi mini volcán! ¡Adentro vas! Necesito hasta la última gota. ¡Es tan emocionante! ¡Está funcionando! ¡Vamos, pequeño! ¡Haz lo tuyo! ¡Sí! ¡Me encanta cuando eso ocurre! ¡Ahora, a probarlo! ¡Lava deliciosa! Ok, está picando un poco. Más, más. Creo que necesito nuevos amigos. ¡Esto es tan rico! ¡Me encanta! ¡Tienes que probarlo! ¡Estoy bien! Gracias, quédatelo. Me pregunto qué tengo yo. ¡Peperoni! ¡Genial! ¡Huele tan bien! ¡Ahora este es un desafío que me gusta! ¡Mmm! ¡Carnoso! ¡Dame! ¡Eh! ¡Ah! Tienes algo en el mentón. Pero está bien, toma. Tomaré esto y esto. ¡Oye! ¡Solo uno! Confía en mí, sé lo que estoy haciendo. ¡Un chapuzón rápido! ¡Ahí vamos! ¿Para ti? ¡Oh! ¡Eres tan dulce! ¡Mejores amigas para siempre! ¡Deberíamos hacer esto más seguido! ¡Oh, no! ¡Demasiado picante! ¡Ah! ¿Estás bien? ¡Ja, ja! ¿Por qué me harías esto? ¿Qué hice para lastimarte? ¡Uno, dos, tres! ¡Genial! ¡Ramen! ¡Oh, no! ¡Puedes hacerlo! ¡Oh! ¡Casi lo olvido! Necesitaré estos huevos. ¿Huevos? ¿Vas a hornear un pastel? Como sea. ¡Mmm! ¡Tan rico! ¡Oh, no! ¡Las cosas se están poniendo picantes! ¡Demasiado picantes! ¡Agua! ¡Leche! ¡Un extintor! ¡Dame algo! ¡Aquí! ¡Toma esto! ¿Esto es normal? ¡No! ¡En absoluto! ¡Auch! ¡Necesitas ayuda médica! ¡O al departamento de bomberos! ¡O mis huevos! ¡Hazlo parar! ¡Está funcionando! ¡Piu! Se supone que debes ponerlo en el ramen. Así. Yo lo sabía. No volveré a salir a cenar contigo. ¡Hola, chicos! ¡Es hora de su desafío! Este extraterrestre escapó de nuestra instalación. ¿Por ahí? No hay nada ahí. Es fácil de detectar. Es verde. Usa una sudadera con capucha. Estamos tan preocupados. ¿De este lado? Vamos, dejen de jugar. Es muy importante que lo encontremos. ¿Qué está detrás de mí? Chicos, muy divertido, pero no voy a caer de nuevo. La comida es genial, ¿verdad? ¿Sabes qué más es genial? ¡Formas! Pongámoslo juntos para divertirnos. Mira, un cuadrado. Ese es el que escogeré. Voy por el círculo. A ver qué tengo. ¡Guau! ¡Mira esta bola gigante! ¡Guau! ¡Está linda! ¡Vamos! ¡Sal de aquí! Esta es mía. Déjame ver que puedo averiguar sobre esto. ¡Oh! ¡Ok! Lo entiendo y ya sé qué hacer. Tengo un montón de chocolate caliente. Huele genial. Voy a verterlo sobre mi esfera misteriosa. ¡Oh! ¿A quién no le gusta el chocolate derretido? ¡Mira! ¡Allí va! ¡Se está abriendo! ¡Estaba llena de malvaviscos! ¡Luce bien! ¡No importa si lo pruebo! ¡Mmm! ¡Los malvaviscos son mis favoritos! ¡Vaya! ¡Te vas a comer eso sola, eh! ¡Eso estuvo muy bien! ¡Especialmente el chocolate derretido! ¡Y también me puedo comer el tazón! Voy a ver lo que tengo en el mío. ¡Wow! ¡Un cubo de chocolate gigante! Apuesto a que si lo derrito, también habrá algo adentro. ¡Oh! ¡Allí va! ¡Está empezando a derretirse! ¡No puedo esperar a ver qué hay dentro! ¡Allí va! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Esto es tan tenso que hay adentro! ¡Ah! ¡Ja! ¡Te engañé! ¡Son solo dulces de chocolates! ¡Oh, Dios mío! ¡Me asustaste muchísimo! ¡Una caja de chocolate llena de caramelos de chocolate! ¡Bien! Voy a abrir todo esto. Usaré esta pared como una cuchara de chocolate. ¡Qué gran día! Estoy tan contento de haber elegido el cuadrado. Elegiré el triángulo esta vez. ¡Espera! Déjame elegir primero. Me quedaré con el cuadrado de nuevo. Bueno, ahora puedes abrir el tuyo. ¡Oh, Dios mío! ¡Hay un anillo de piedras preciosas en esta pirámide! ¡Ese anillo se ve tan hermoso! ¡Oh, la pirámide está hecha de gelatina! Está bien. Es hora de algunas joyas nuevas. ¡Oh, me gusta lo gomosa que es! En realidad también es bastante bonita. ¡Mmm! También sabe bien. Ahora de vuelta al anillo. Me gustan las comidas sabrosas que también contienen joyas. ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Lo alcancé! ¡Wow! ¡Es absolutamente impresionante! ¡Me encanta! ¡Me encanta el azul! ¡Es mi nuevo color favorito! ¡Si también tuviera un buen vestido para ponerme! ¡Sí! ¡Un vestido de novia! ¡Es exactamente lo que quise decir! ¡Oh, Dios mío! ¡Lo estoy haciendo! ¡Seré tan feliz! Está perdida en su imaginación otra vez. ¡Oh! ¡También tengo una forma de gelatina! ¡Otro cubo! ¡Mira cuánto se mueve y vibra! ¡Genial! ¡Me encanta! Y sobre todo por esa paleta gigante que está adentro. ¡Tengo una cuchara! ¡Mmm! ¡En realidad no es suficiente! ¡Esto es una cuchara! ¡Aquí voy! ¡Hora de comer un poco de gelatina! ¡Me encanta! ¡Tiene sabor a fresa! ¡No puedo dejar de comer! ¡Sí! ¡Me encanta sacar las esquinas! ¡Mira! ¡La paleta finalmente está libre! ¡Déjame sacarla! ¡Guau! ¡Mira esa espiral! ¡Los remolinos y las rayas! ¡Apuesto a que puedo usar esto para sacarla de su sueño! ¿Eh? ¿Qué es ese olor? ¡Oye! ¡Estás de vuelta! ¡Mira! ¡Tengo una paleta! ¡No puede ser! ¡Yo también quiero esa paleta! ¡Está bien! ¡Estoy sola! ¡Elegiré el círculo de nuevo! ¡Ahora a ver qué tengo! ¡Ups! ¡Ahí viene! ¡Oye! ¡Bien! ¡Supongo que esta vez iré con el triángulo! ¡Ey! ¡Espera! ¡Todavía está este! ¡Elijámoslo juntos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuadrado! ¡Mira! ¡Apareció otro! ¡Oye! ¡Déjame abrirlo! ¡Oh Dios mío! ¡Mira ese increíble pastel cuadrado! ¡Oye! ¡Abre el tuyo! ¡Veamos qué tienes! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Aquí voy! ¡Oh mi Dios! ¡Es un pastel circular en niveles! ¡Wow! ¡Esto es hermoso! ¡Espera! ¡Qué rayos! ¡Solo tengo una rebanada de pastel! ¡Quiero decir! ¡Claro es un triángulo! ¡Oh Dios mío! ¡Ese es un temporizador! ¡Tenemos que empezar! ¡Aquí voy! ¡Me lo comeré todo! ¡Tengo que abordar los lados, creo! ¡Oh Dios mío! ¡Eres ridícula! ¡Aquí voy con mi cuchara favorita! ¡Comeré mi única rebanada de pastel! ¡Mmm! ¡Huele muy bien! ¡Tan fresca! ¡Está bien! ¡Tengo que empezar a usar mis manos! ¡Solo le daré una pequeña probada a esto! ¡No demasiado a la vez! ¡Me permite saborear los sabores! ¡Hay que ganarle a tiempo! ¡Tengo que seguir! ¡Llegué a la capa inferior! ¡Es hora de mi último bocado de este delicioso pastel! ¡Wow! ¡Este pastel está absolutamente fantástico! ¡Un bocado más! ¡Estoy llena! ¡Ja! ¡Mírate! ¡Comiste mucho pastel! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¿Estás bien ahí abajo? ¡Ups! Oye, supongo que ahora puedo probar este otro pastel. Lo probaré sin usar las manos. ¡Wow! ¡Esto es divertido! ¡Oh! ¡Eligiré cuadrado esta vez! ¡Probaré con el círculo! ¡A ver qué tengo! ¡Espera! ¿Qué es esto? ¿Tengo un plato lleno de limones? ¡Sé que me arrepentiré de haber probado esto! ¡Oh, por Dios! ¡Está muy ácido! ¡Ay, bueno! ¡Espero tener algo mejor! ¡Oh! ¡Cubos de azúcar! ¡Qué divertido! Voy a agregar un poco de colorante para alimentos. ¡Me encanta cómo se extiende el color a través de ellos! ¡Aquí vamos! ¡Todos pintados con los colores! ¡Wow! ¡Son tan bonitos! ¡Muy bien! ¡Es hora de comer estos terrones de azúcar! ¡Mira mi lengua! ¡Cámbio de color! ¡Oh, eso me da una gran idea! ¡Déjame tomar prestado este terrón de azúcar! ¡Lo frotaré en el limón! ¡Cubre la fruta ácida con un poco de azúcar! ¡Delicioso! ¡Aquí vamos! ¡Mira qué colorido está ahora! ¡Wow! ¡Me encanta cómo quedó! ¡Bien! ¡Es hora de darle otra probada! ¡Está mucho mejor! ¡Sí, elijo triángulo! Iré con el cuadrado. ¡Oh, mira esto! ¡Solo voy a comerlo! ¿Quién sabía que los triángulos eran tan sabrosos? ¡Tengo que limpiar este plato! ¡Está delicioso! ¿Salsa de wasabi? ¡Oh, bueno! ¡Supongo que tengo que intentarlo! ¡Aquí voy! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Es muy picante! ¡Ah, ah, ah! ¡Mi boca está en llamas! ¡Ayuda! ¡Ayúdame! ¡Bien, bien! ¡Tengo esto! ¡Pica tanto que mi visión se ha vuelto borrosa! ¡Sálvame! ¡No, no, 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 no! ¡Alto! ¡Tomaste la equivocada! ¡Espera! ¿Qué? ¡Ah! ¡Te salvaré! ¡Aquí va! ¡Oh! ¡Te dejé totalmente empapado! ¡Vaya! ¡Gracias! ¡Eso funcionó! ¡Quiero ese! ¡O tal vez! ¡Oh, Dios mío! ¡Sólo elige uno! ¡Listo! ¡Círculo! ¡Y yo voy con el triángulo de nuevo! ¡Oh, no! ¡Apestoso queso azul! ¡Veamos qué hay debajo del mío! ¿Eh? ¿Una cebolla entera? ¡Uf! ¡Ya puedo olerlo! ¡Es fuerte! ¡Todo este lugar apesta! ¡Tendré que usar esta pinza para la ropa! ¡Está bien! ¡Déjame intentarlo! ¡Ve a ver si está funcionando! ¡No, no funciona! ¡Para nada! ¡Necesito más pinzas! ¡Ok! ¡Ahora funciona! ¡Ya no puedo oler nada! ¡Oye! ¡Nada mal! ¡Sabe bien cuando realmente no puedes olerlo! ¡Tal vez si me tapo la nariz! Voy a tener que morderla para terminar con esto. ¡Oh! ¡Es tan feo! ¿Por qué siempre como alimentos que me hacen llorar? ¡No fue suficiente con el wasabi! ¡Listo! ¡Oh! ¡Uf! ¿Qué es ese olor? ¡Oh! ¡Ya veo! Es aliento de cebolla. Pero puedo ayudarlo. ¡Oh, Dios mío! ¿Eso es chicle? ¡Me salvaste la vida! Solo un poco más. ¡Y listo! ¡Bien! Estoy bien ahora. No puedo creer que se haya comido todo el rollo. ¡Como sea! ¿Listas para la primera ronda, chicas? ¡Este pollo ni siquiera está cocido! Masajea suavemente con aceite. ¡Ah! ¡Captado! No te preocupes por el pollo. Estás a punto de relajarte mucho. Un poco de modestia nunca daño a nadie. Hazme saber si está muy caliente. Pero debería sentirse bien. Ahora solo relájate. ¿De acuerdo? Siento que me estoy volviendo loca. ¿Se siente bien? ¡Suficiente! Me gustaría abrir la mía ahora. ¿Qué hago con estos pepinillos? ¡Oh, vamos! Ni siquiera puedo abrirlo. Debo empezar a hacer ejercicio. Y no hay nada como el ahora. ¡Vamos, músculos, vamos! ¿Ya ves una diferencia en mis brazos? ¡Mira estos conejos, nena! El trabajo duro en verdad vale la pena. Son impresionantes, Julie. ¡Este frasco es mío! ¿Qué le pasa a esta cosa? ¿Quieres intentarlo, Kylie? Estoy decepcionada de ustedes dos. Ahí lo tienes. Bueno, yo te lo aflojé. ¿A alguien le gustaría esta cosa? Lucen bastante jugosas. ¿Algo crujientes, eso sí? Esa salmuera siempre me afecta. Aún debo añadir algunas cosas. Pero primero, tal vez un poco de calor. ¡Listo! Cocinemos a este inocente. Empieza a oler delicioso. ¡Mira ese color café dorado! ¡Ya se me hace agua la boca! Pero aún debo añadir algo de salsa picante. ¿Crees que esta caiga bien? Me encanta el pollo muy picante. ¡Esto se ve increíble! Espero poder aguantar todo esto. Hasta ahora todo bien. Uy, eso es algo de picor. Sí que deja sin aliento. Me alegra que no me tocó ese platillo. ¡Tarán! Estas se ven bastante picantes. Espero poder aguantar. ¡Tranquilo! ¡Tú más que puedes! ¡Eso es un buen sabor! ¿Quieres uno, Luna? ¡Mi brazo! Tal vez deberías usar estos, Julie. Buena idea. ¿Cuántos puedo recoger? ¡Esto es un pastel de lave enorme. Bien podría ser el intento. Uy, es bastante chocolatoso. ¿Sientes eso? ¡Debemos protegernos! ¡Esta será una rebanada arriesgada! ¡Eso fue intenso! No sé si esta cosa valga la pena. Quizás se lo vale. ¡Julie! ¿Qué acaba de pasar? ¿Y qué está en toda mi cara? Se quita la bando, no te preocupes. ¿Lista? Nada como una jugosa rebanada de sandía. Tan dulce y deliciosa. Apuesto que podría comérmela toda. Aguanta un segundo. No puedo arruinar mi blusa favorita. ¿Estás listo, señor cuchillo? ¿Qué tal usted, señor tenedor? Trabajar en equipo cumple sueños. Y aquí viene el bocado perfecto. ¿Sí? Este está dulce, muy bien. ¿Me guardas un trozo? Un pequeño mordisco, vamos. ¡Bien! ¡Oye! Solo tomó mi mordisco, ¿ok? ¡Hombre, eso sí está delicioso! ¿Chiles? Estos lucen temiblemente picantes. Solo comeré uno, ¿bien? Bueno, no está tan mal. De pronto siento un poco de calor. ¿Necesitas una toalla o algo? Puede ser una buena idea. ¿Mi boca? Déjame ver. ¡Ah! Sí que no me esperaba esto. Pero no lo detesto. Debo presumir a estos chicos malos. Vénganlos, me gusta. Tal vez debería conseguir unos labios así. Mucho más barato que con cirugía. ¡Aquí vamos! Se ven absolutamente deliciosos. Me pregunto si son dulces o agrios. Ya me cosquillé a la lengua. Solo mira a estos condenados. Son como gusanos largos, súper sabrosos. Ya no puedo esperar más. ¡Hombre, esto está agrio! Me hace querer comer otro. No puedo comérmelo tan rápido como quiero. ¡Me hace ensalivar como una loca! Continuemos. Esa es una enorme serpiente de gomita. ¿Crees que está muy dulce? No muerde, ¿verdad? ¿Parece seguro? Lo convenceré adulándolo. ¡Sí que funciona! Le debe gustar mucho esta canción. ¡Ve a este pequeño andar! ¡Mueve el esqueleto, serpiente! Lindo instrumento, Julie. ¡Algo está mal! Todas las cosas buenas deben llegar a su fin. ¿En serio me ha abierto el apetito? ¡Ven aquí, grandulón! Sostendré la punta. Veamos. Esto puede ponerse algo difícil. ¡Es muy masticable! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tan dulce! ¡Vuelve aquí! ¡Debemos controlar esa cosa! ¡Oh! Gracias por la ayuda, amiga. ¡Uy! ¡Un ramen picante! ¡Uy! Esta cosa es lo mejor. Se ve bastante picante, ¿no? Ahora un poco de acción culinaria. No comeré los fideos crudos. ¿Listos palillos? El primer bocado siempre es el mejor. Y es el más grande, aparentemente. Nada que no pueda aguantar. Eso sí que es picante. Alguien tiene agua fría. De hecho, la leche hace mucho mejor. Dulce alivio. Supongo que es mi turno. Esa sí que es limonada fresca. ¿Tienes ganas de un trago? Espero que no esté demasiado agrio. Me gusta mi limonada ligeramente dulce. Veamos. ¡Ay, hombre! ¡Está muy agria! Hasta duele la lengua, ¿sabes? Ah, lo sé. ¿Quieres un vaso? ¿Te lo serviré? ¡Uno bien grande! Solo necesito un ingrediente especial. ¡No mires! ¿Qué estás haciendo? ¿Se ve bien, verdad? Mira este truco. La bebida era azul, ¿recuerdas? Pero con un rápido movimiento... ¡Puede hacer limonada! ¡Increíble! Alguien déle un pañuelo a esta chica. ¿Qué? ¿Hay algo en mi nariz? ¡Oh, Dios! ¿Cómo llegó eso ahí? Mucho mejor. ¿Por qué accedí a hacer esto? Estoy bajo mucha presión. ¿Qué sigue? Pasteles. ¡Muchos pasteles! Espero no haber olvidado nada. Necesito que esto salga bien. ¡Oh, necesito ayuda! Abuelita, tienes que ayudarme. Voy en camino. Voy, querida. Ese fue un aterrizaje accidentado. Lili, ¿dónde estás? ¡Oh, qué elegante! ¿Y ahora qué? Estoy tan feliz de que estén aquí. Haríamos cualquier cosa por ti, cariño. Es hora de un desafío de cocina. Suena divertido. Sabes que vas a perder, ¿verdad? ¿Cómo sí? Hagámoslo. ¿A eso le llamas tejer? Mi gato podría ser un suete mejor que tú. ¿Cómo te atreves? Abuelas, bajen las agujas de tejer. Es hora del primer desafío. El desayuno. ¿Oíste eso? Échale un vistazo. Ya lo entenderás, cariño. No te rindas. ¿De dónde salió ese huevo? Mmm, déjame ver. ¿Qué debo hacer con él? Hay tantas opciones. Ya sé. Lo romperé en este vaso. No quiero dejar cáscara. Ahora necesito esta jeringa. Voy a sacar la clara. Es una manera muy fácil de separar el huevo. Eso debería bastar. Bastante inteligente, ¿ah? Tengo que recordar. Esto es huevo. No es jugo de naranja. Ahora vamos a hacer un poco de calor. Siempre tengo un volcán a mano. ¿Quieres ver algo genial? Quiero decir caliente. Necesitarás esto. Oh, gracias. Verteré la yema. Quiero tapar la sartén. Luego esperaré a que se cocine. No tomará mucho tiempo. Tengo este pequeño y práctico artilugio. Lo usaré para hacer pequeños círculos en la yema. Justo así. Esta es la parte importante. Haré esto alrededor del huevo. Es divertido. ¿Estás loca? Usaré un tenedor para quitar los círculos. No los voy a tirar. Cocinar es un trabajo que da hambre. Merezco un pequeño regalo. Ahora puedo echar un chorro de la clara. Quiero llenar cada círculo. Una vez hecho esto, puedo retirarlo del sartén. Necesito una mano firme. No quiero dejarlo caer. Mejor apago mi volcán. Pero falta una cosa. Necesitamos un poco de calor. Este chile servirá. Un chile. Y ahí está. Un delicioso desayuno. Se ve bien, ¿eh? No está mal. No está nada mal. Ahora es mi turno. Sé lo que tengo que hacer. Este huevo necesita enfriarse. Necesito congelarlo. Muéstrale a ese huevo quién es el jefe. Ahora voy a quitar la cáscara. Un batido rápido lo hará. ¿Alguna vez has visto algo así? Ahora lo cortaré en rodajas. Esta es una idea huevo excelente. Cocina y comedia. ¿Hay algo que no pueda hacer? Eso es suficiente. Colocaré las rebanadas en una sartén. Luego los dejaré cocinar. Nadie quiere huevos crudos. Se ve maravilloso y huele genial. Mmm, mini huevos fritos. Son adorables. Lo sé, pero no tan adorables como Lily. Bien, se acabó el tiempo. Aquí tienes, querida. Prueba uno. Mmm, muy interesante. Sabía que dirías eso. ¡Ay, mini huevos! Y son muchos. Sin embargo, no estoy segura acerca de los cubitos de hielo. Esto es difícil. Creo que ambas deberían ganar. ¡Oh, gracias, Lily! Celebremos. ¡Uh! ¡Devuélveme mi castillo! ¡Nunca eres una tramposa! El próximo desafío es el plato principal. Puedo hacer eso. Toma ganaste. ¡Oh, no! No lo hiciste. Por eso no juego al ajedrez contigo. ¿Cómo haces eso? Estamos listos. Estamos listos. Necesitaré algunos ingredientes. Esto va a ser fácil. Oh, sí. Siempre tienes que copiarme. Pero mira esto. Una hamburguesa a la parrilla. Está cocinada a la perfección. ¿Quién necesita una barbacoa? Mmm, huele a esa delicia. Está bien. Puedes aplaudir ahora. Eso nunca sucederá. Puedo vencer eso. Me llaman la chica nevada. Solo necesito una llovizna. No quiero convertirla en una paleta de hamburguesa. Ahora los ingredientes. ¡Uf! ¿Una hamburguesa gourmet? Solo lo mejor para Lily. Estos tomates están frescos y jugosos. No puedo olvidarme del queso. ¡Meh! Una pieza más de lechuga no le hará daño. Ella no come suficiente ensalada. Una capa más de hielo y terminé. ¡Oh! Tengo una gran idea. Este caramba no hará un bonito palillo. Se me hace agua la boca. Me está dando sed. ¡Guau! Eso se ve bien. Le dará un poco de sabor. Un buen trozo de lechuga crujiente. La colocaré en el pan. Luego el resto de los ingredientes. Pondré todos los favoritos de Lily. ¡Mmm! ¡Delicioso! Es una hamburguesa doble. Esto te va a encantar. Yo pagaría por eso. Hemos terminado, Lily. ¿Ya? ¡Guau! Déjame echar un vistazo. Tengo un buen presentimiento sobre esto. Lily siempre ha preferido mi cocina. ¡Oh! Una hamburguesa fría. ¡Excelente! Me encanta la presentación. Bien. ¿Qué hay aquí? ¡Guau! Es enorme. Eso sí se ve picante. Ambas lo hicieron muy bien. Estoy orgullosa. Es un amor. ¿No es justa? ¿Me están tomando el pelo? Nada de siestas. ¿Es hora de cenar? No exactamente. Para terminar el desafío, tienen que hacer un postre. Ah, ok. ¿Esto es leche? ¿Una barra de chocolate? ¿Qué se supone que debemos hacer con esto? Mejor pienso en algo. ¿Pero qué? Oh, puedo derretir el chocolate. Lo haré agradable y pegajoso. No quiero grumos. Esa pobre y deliciosa barra de chocolate. Creo que eso es todo. Mejor reviso. Cortaré la esquina del envoltorio. Le daré un apretón. Prueba de sabor. Es puro chocolate. Necesito tu ayuda. ¿Puedes darme un poco de hielo? No hay problema. Aquí vienen. Dime cuando sean suficientes. Sigue. Así es perfecto. Ahora viene la parte divertida. Exprimiré el chocolate sobre el hielo. Pero no haré ningún patrón. Quiero crear una obra de arte. Eso es exactamente lo que busco. Eso puede ir a la basura. Es tan delicado. No quiero romperlo. Es una pequeña llama. ¡Guau! Eso me da una idea. Necesitaré el hielo. ¿Dónde puse esa bolsa? ¡Ah! Aquí está. La primera regla del club de abuelitas. Siempre prepárate. Pondré el hielo en la bolsa. Unos cuantos puñados más deberían bastar. También tengo una bolsa más pequeña aquí. Colocaré leche aquí. No quiero derramar nada. Necesita otro ingrediente. Quiero hacerlo dulce. Entonces agregaré azúcar. Y parece aburrido. Así que agreguemos un toque de color. El azul es mi favorito. Solo necesito unas gotas de colorante alimentario. Ahora puedo sellar la bolsa. ¿Cómo va todo por allá? Estás trabajando duro. El trabajo de una abuela nunca termina. La bolsa más pequeña puede ir dentro de la grande. Luego te daré un masaje. Estoy tan celosa. Me vendría bien un día de mimos. Hice helado. ¡Guau! Mira ese color. Ahora haré un pequeño corte en la bolsa. Lo cortaré justo en la esquina. Es solo un pequeño agujero. Lo verteré en un cono. Lo llenaré hasta el tope. Está casi listo. Se ve tan sabroso. Espero que me quede algo. Echa un vistazo. Oh, vaya. Tengo justo lo que necesitas. Un copo de nieve de chocolate. Lo pondré aquí mismo. Está lindo. Sí, lo sé. ¿Terminaron? Seguro. Y fue un esfuerzo de equipo. Y estamos muy orgullosas de estos. Y son todos para ti. Eres una princesita. Ay, chicas. Es otro empate. Dame cinco, amiga. Ay, tus manos están calientes. ¿Crees que sea para nosotros? Eh, probablemente. Pero ¿a quién le importa? Quiero esos bocadillos. ¡Guau, es glorioso! Mmm, malvadiscos. Son como pequeñas nubes esponjosas. Uh, ¿qué es esto? Tengo una gran idea. Necesitaré este palillo. Pasaré los malvadiscos por él. Mmm, no tienen mucho olor. Voy a probarlo. ¿Qué tan malo puede ser? Es solo una bebida, ¿verdad? Será como un refresco. No. No. Definitivamente no es soda. ¡Aaah! Mi malvadiscos. Lo tostaste. Gracias, supongo. Mmm, son tan pegajosos. Buen trabajo, maes. ¿Acaso hubo una emergencia? Todo está bien. Pero traje un extinto. ¿Qué está pasando? ¡Detente! ¿Dónde estamos? Tengo un buen presentimiento. Sí, esto puede ser divertido. Salud. Yo voy primero. Oh, vaya. Es un pepinillo. ¿De verdad quieres comer eso? ¿De verdad quieres comer eso? Solo abre tu plato. Yo tengo caramelos. ¡Qué increíble! ¿Qué? ¿En serio? Pero me encantan los dulces. Oh, no. No lo harás. ¡Ah! Pensé que éramos amigos. Bien, empecemos. Es solo un pepinillo. He comido muchos pepinillos en mi vida. Eso no parece un pepinillo ordinario. No hagas esto más difícil de lo que es, Mali. No puedo dejar que hagas eso. Tengo una idea mejor. Tienes que beberte el jugo. Vaya, es muchísimo. Solo míralo. ¿De verdad tengo que hacer esto? ¡Qué mal huele! ¡Uf! Es horrible. Gracias. Terminemos de una vez. Bueno, no está mal. Pero, ¿qué? Eh, solo faltan unas gotas. No me lo creo. No me siento muy bien. ¿Está haciendo calor aquí? ¿Cómo te sientes? Seré honesta. No muy bien. Bueno, eso fue inesperado. Oye, Hazel, bébete la leche. ¿Sabes qué quieres hacerlo? No, yo puedo con esto. Hazlo, Hazel. Lo logré. No estuvo tan mal. Probablemente no era tan picante. Supongo que es mi turno. Mmm, dulces deliciosos. Voy a disfrutar esto. Adoro todo lo dulce. Así que esto es perfecto. ¡Uh, ácido! ¿Qué tal está? Me gusta. Esperaba una reacción diferente. Oye, ¿qué haces? Solo sigue mirando. Necesitaré un vaso. Verteré los dulces en él. Añadamos algo más. Esto lo hará interesante. ¿Me darás más dulces? Oh, esto no es un dulce normal. Es súper ácido. ¡Monstruo! Ahora añadiré un poquito de jugo de limón. ¿Cómo pudiste? Oh, no he terminado. Esto va a ser muy desagradable. Y te lo vas a beber todo. Es la hora de la venganza. No puedo olvidarme del popote. Aquí tienes. No lo olvidaré. Bien, aquí vamos. ¿Y bien? ¿Qué tal está? La verdad es que está bastante bien. ¿De verdad? Sí, quiero más. Me gusta. Espera. Ya está. Lo terminé. No estaba mal. En cualquier momento. Oye, ¿ese es Leo? Uy, eso fue asqueroso. Solo necesito actuar con naturalidad. Un momento. ¿Por qué estás mojado? Puedes hacer los honores. ¡Qué amable! ¡Qué bien! Una manzana. Aunque esperaba más. La probaré. Crujiente. Y jugosa. ¿Eso es todo? Esperen. Hay un gusano ahí dentro. ¿Hay un qué? Es muy largo. Eso parece una serpiente, Miles. Esto es muy raro. Tienes que comértelo. Sabía que ibas a decir eso. Espero que sepa bien. Es interminable. Se me está cansando la mandíbula. No te detengas. No voy a rendirme. Por fin se terminó. ¿A qué sabe? Fue un asco. Realmente desagradable. Pero lo hice. Bueno, eso es decepcionante. Mi turno. Oh, vamos. Chiles. Eso no es justo. Cielos. Eso no es bueno. Pero voy a disfrutar viéndote. Aquí voy. Tal vez no sea picante. Probaré un pequeño bocado. Oh, oh. Eso no es una buena señal. ¿Qué le pasa a tus orejas? Necesito terminar esto. Oh, no. Es muy picante. ¿Estás viendo esto? Ja. Qué gracioso. Deja de reírte, Miles. No puedo hacerlo. Ah, leche fresca y refrescante. Espera, te rendiste. Perdedora. Soy el mejor. Uh-huh. Esto se ve bien. Hola, Hazel. Tu camarera. Tengo mucha hambre. Hoy tenemos unos sabrosos especiales. El chef ha estado trabajando duro. Elegiré por el menú normal. Sí, eso no va a pasar. Creía que el cliente siempre tenía la razón. Eso es un mito. Veamos qué hay. Hay muchas opciones. Supongo que comeré pollo. ¡Excelente elección! Supongo que todo saldrá bien. Aquí tienes. Vaya, eso fue rápido. Espero que te guste. Ah, se supone que tiene que ser así. Parece un poco quemado. Es una mezcla de especias. Ah, de acuerdo. Así que te vas a quedar ahí parada, ¿ah? Espero que sepa mejor de lo que se ve. Eso no sería muy difícil. Eso es, mastica. ¿Qué fue eso? ¿Acaso es carbón? ¿Adivinaste? Oh, no. Ah, ¿cómo lo has hecho? Oh, bebidas gratis. Salud. Yo iré primero. Oh, mira eso. Tengo caramelos. Qué suerte tienes. Muero por probarlos. De seguro saben muy bien. Se me hace agua la boca. ¡Quiero, quiero! Oye, pececito. Vas a entrar en mi boca. Eso fue fácil. Tienes que comer más que eso. Vamos. Muy bien. Como quieras. ¿Estás mirando? ¿Ya estás contento? Me los estoy comiendo todos. No es un problema. Continúa. Son tan ácidos. Qué asco. No pude evitarlo. Parece que no fue tan fácil. No, todo está bien. Es mi turno. No me preocupa. Oh, sí. Me encanta el ramen. Incluso tengo mis palillos. Nunca se sabe cuándo comerás fideos. No puedo esperar. Son tan buenos. Podría comerlos todo el día. Esto es genial. Está celosa, ¿verdad? Espera. ¿De dónde salió eso? Decidí añadir un poco de sabor. Y picante. Oh, eso no es justo. Aquí vamos. No puede ser tan malo. Es solo un poco de salsa picante. Se siente raro. Aún hay más. Oh, eso está picante. No, no puede ser. ¿Qué? ¿Qué es eso? Me va a encantar. Aumenté la temperatura. Muy bien. Puedo hacerlo. Piensa en cosas felices. Deseame suerte. Vaya. Eso es picante. Empiezo a sudar. Oh, está a punto de empeorar. ¿Por qué eres así? Oh, no. ¿En serio? No es cierto. Es cierto. Es súper picante. Me siento como si estuviera ardiendo. Voy a lograrlo. Todo saldrá bien. Dile a mi madre que la quiero. Puedo sentir el calor desde aquí. Ah, está caliente. No siento nada. Esto es malo. Muy malo. Me estoy divirtiendo. Necesito una bebida. Dame esa leche. Mucho mejor. No volveré a hacerlo. Tú primero. Gracias. Oh, mira. Deliciosas uvas. Me encantan. Oye, Gisiel. Mira esto. Increíble, ¿no? Eh, sí. Claro. Voy a probarlas. Son jugosas. Tengo que arreglar esto. Tengo jugo de limón. Lo echaré sobre las uvas. Esto hará que las cosas sean interesantes. Con eso debería bastar. Pero no he terminado. Voy a ponerlas en el congelador. Dos horas serán suficientes. Aquí tienes. Pruébalas ahora. ¿Por qué hiciste eso? Las estaba disfrutando. ¿Qué tan malo puede ser? Adelante. Muy bien. Aquí voy. Está dura y fría. ¿Y bien? ¿Qué me dices? Está muy ácida. Quiero esa agua. No. Necesito resistir. Pensé que iba a rendirse. Muy bien. Mi turno. Oye. Mira lo que tengo. Esto debería ser bueno. Qué bien. Parecen sabrosos. Echemos un vistazo. Delicioso. Sí. Me gusta. ¿Estás segura? No tienen nada de malo. No estoy feliz con esto. Tengo una idea. Hagamos esto más interesante. Los haré aún más grandes. Guau. Increíble. No. No puedo creer que hayas hecho eso. Funcionó a la perfección. No puede ser. Tengo que comer esto. Es enorme. Bueno. ¿Qué esperas? Esto no es justo, Miles. Es demasiado. Pero no me rendiré. Oh. Siento un sabor raro. ¿Estás bien? No. Necesito beber la leche. Sabe muy mal. Ja, ja, ja. Lo sabía. Soy el ganador. ¿Qué elegimos? Donas serán. Buena elección. Muy bien. Sus donas. ¿Qué demonios? Son cuadradas. No fue lo que pedimos. Oh, lo siento. Me las llevaré. Muy bien. Sus nuevas donas. Es en serio. Redonda. Oh, claro. Mil disculpas. Ok. Sus tonas redondas. Por fin. Les espera una sorpresa. Ahí van. Que aprendan. Guau. Estamos en un desafío. Va a ser increíble. Guau. Mira. Hay tres opciones. Yo iré primero. Veamos qué tenemos. Guau. Ojos triangulares. Qué emocionante. Veamos qué tengo yo. Genial. Ojos también. Oye. Mira esto. Puedo verte. Triángulo ojos. Mi turno. Tengo un tercer ojo. Qué graciosa voz. ¿Qué habrá en ese tercero? Guau. No puede ser. Un globo ocular gigante. Increíble. Oye. ¿Qué haces? No es tuyo. Alto. Solo hay una solución. Una competencia de comida. ¿Lista? A las tres. Tres. Ya. Qué gomoso y masticable. Debo comerlos lo más rápido que pueda. Comeré tres más y ganaré. Vamos, ojos. Podemos ganar. Pues no lo harás. Espera. Plato vacío. Yo gano. ¿Qué? No puede ser. Estaba cerca. Ven aquí, bloque gigante. Aquí voy. Empezaré por esta esquina. Mmm, rico. Me alegra haber ganado. Estoy celosa. Ojalá yo tuviera el ojo gigante. Vaya. Lizzie. Algo te sucede. ¿Qué es? ¿Qué ha pasado? Me siento extraña. ¡Ah! Cambié de forma. ¿Qué es esto? Tienes la cabeza cuadrada. Te ves graciosa. Me alegra no ser yo. ¿Qué voy a hacer con una cabeza cuadrada? Abre el tuyo, Lizzie. No tu primera. Insisto. Abre, Lizzie. Ok, bien. No hay nada en el plato. ¡Guau! Una bolsa gigante de papitas. Vaya, esa cosa es enorme. Sacaré una papita gigante. Genial. ¡Qué enorme es! ¡A morderla! ¡Qué crujiente! ¡Me voy de aquí! ¿Lista? Abramos juntas. ¡Guau! Un cubito de gomita azul. Oye, hay algo adentro. ¡Oh, rebota! ¡Guau! La mía es una pirámide roja. Y tiene un teléfono. Ok, sé lo que usaré. Un martillo y un cincel. A excavar este teléfono. ¿En serio? Paso de herramientas. Tengo mis manos. ¡Mira estas gomitas! ¡Provecho! Mmm, sabe a frutos rojos. Sacaré aún más. Un pequeño toque aquí. Y un poco más aquí. ¡Guau! ¡Qué descontrolada! Vaya, sí rompió esa gomita. Pero la mía también está lista. Aquí vamos. ¡Avierta! ¡Un segundo! ¡Qué diablos! ¿Es broma? No es un teléfono real. ¡Qué mal! Realmente quería un teléfono. ¡Ay! Demasiada gomita. ¿Qué habrá adentro? Arrancaré un poco más. ¡Una bolsa de ositos de goma! Voy a abrirla. Este oso rojo se ve bien. ¿Qué es una gomita más? Espera. No, no puedo. Estoy demasiado llena. Oye, ¿la quieres? ¿Para mí? ¿En serio? ¡Muchas gracias! Ten, tómalas que quieras. ¡Horra! ¡Son tan deliciosos! Eres una gran amiga por compartirlos. ¿Quieres algo de mi pirámide? No, gracias. Espera. Yo quiero ir primero. ¡Guau! ¡Oreos de colores! ¡Qué bonitas! Las verdes son bellas. Las voy a apilar. ¡Bien! Una torre de galletas. ¡Guau! Es una gran pila de Oreos. ¿Verdad? Pero mira esto. Uno, dos, tres. Tengo una y otra. ¡Soy increíble! Mmm, estas galletas son ricas. ¡Excelente! Fue genial cómo atrapaste a todas. Gracias. ¿Por qué no abres el tuyo? ¡Oh, sí! ¡Oye! Mira esto. Es un pop-it. Me encantan estos. ¡Ay, no! Lo rompí. Un segundo. No es un pop-it. Es un dulce. Mmm, delicioso. Afrutado y dulce. ¡Guau! Se ve bastante sabroso. ¿Podría probar? ¡Oh, sí! ¡Claro! Ten. Un poco solo para ti. ¡Guau! ¿Podría tener más? Seguro. Otra ración de Skittles. ¡Viva! Pero eso no basta. A ver, dame eso. Agita más fuerte. ¡Guau! Mira todo lo que salió. ¡Cuántos dulces y pop-its! ¡Y hasta chicle! Bien, sírvete. Hay mucho para las dos. ¡Es tan rico! ¡Uh! Espera. ¿Por qué no vas tú primero? Bien, de acuerdo. ¿Qué? ¿Terrones de azúcar? Vamos. ¿Me creen un caballo? Ríete. Pero tengo esta cuchara. Y una taza de té. Ahora puedo ponerle azúcar. ¡Y listo! ¿Qué te parece? ¡Guau! Eso me dejó boquiabierta. Veré qué tengo en el mío. Ahm. ¿Qué diablos es eso? No reconozco su olor. A probarlo, supongo. ¡Oh! 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 ¡Es wasabi! ¡Dame el té! ¡Rápido! ¡Ayuda! ¡Ayúdenme ahora! Tienen que traerme agua. ¡Gracias! ¡Ay! ¡Mucho mejor! ¡Guau! ¡Eso fue intenso! ¿De qué te ríes? ¡Pudiste ayudar! Toma, que lo disfrutes. ¿Qué haces? ¡Demasiada azúcar! ¡Lo arruinas! ¡Eso ganas por ser mala! ¡Puedo ver el mío primero, por favor! ¡Sí! ¡Oh, Dios! ¡Mira! ¡Un cubo de miel empanal! ¡Oh! ¡Es pegajoso! ¡Seguro que también es dulce! ¡Guau! ¡Se ve muy delicioso! Voy a probarlo. ¡Oh, Dios! ¡Es tan bueno! ¡Lo mejor que he comido en todo el día! ¡Tal vez también tenga algo de miel empanal! ¡Ah! ¿Qué diablos es esto? ¿No es un globo? ¿O una pelota? ¡Oye! ¡Hay algo adentro! ¡Vaya! ¡No puedo creerlo! ¡Mira! ¡Mira esto! ¡Ah! ¡Olvídalo! ¡Come tu panal! ¡Sé qué hacer! ¡Tengo salsa de chocolate caliente! ¡La verteré sobre mi pelota! ¡Uh! ¡Míralo fluir! ¡Esto es hermoso! ¡Sí! ¡Eso es! ¡El chocolate la abrió! ¡Wow! ¡Tenía razón! ¡Había algo adentro! ¡Hermosas fresas! ¡Pondré aún más chocolate! ¡Nada va mejor con las fresas que el chocolate! ¡Rociaré hasta que haya mucho para todas! ¡Vamos a comer! ¡Mmm! ¡Tan jugosa y dulce! ¡Oye! ¡Oye! ¿Quieres una? ¡Wow! ¡Realmente ama ese panal! ¡Oh, oh! ¡Eso no puede ser bueno! ¿Qué es eso? ¿Una abeja? ¡Oh, no! ¡Todo un enjambre! ¡Váyanse! ¡Alto! ¡Este panal es mío! ¡Menos mal que tengo mis fresas! ¡Váyanse abejas! ¡Consigan su miel! ¡Es mía! ¡Veamos qué comeré hoy! ¡Listo! ¡Apunta! ¡Fuego! ¿Amarillo? ¡Significa limones! ¡Desafío aceptado, supongo! ¡Aquí va! ¡Es muy ácido! ¡Buen trabajo, Kevin! ¡Ay! ¿Naranja? ¡Es mi favorito! ¡Ven con mamá! ¡No es justo! ¡Probaré otra vez! ¡Bien! ¡También me tocan las papas, ¿ves? ¡Oye! ¡Las tome primero, Kevin! ¿Peleando de nuevo? ¡Son insoportables! ¡Debería animarlos! ¡La violencia no es la respuesta! ¿Qué tal esto? ¡Wow! ¡Ja! ¡Gracias, Luna! ¡Wow! ¿Qué ocurrió? ¿Qué? ¡Y mis papitas! ¿Qué sucede? ¡Hora de un desafío! ¡Tú primero, Kevin! ¡Ok! ¡Mira! ¡Es un pulpo diminuto! ¡Es tan lindo! ¡Te toca! ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¿Una paleta? ¡No esperaba eso! ¡Parece deliciosa! ¡Aunque un poco pequeña! ¡Oigan allá arriba! ¡Ahora qué? ¿Quieres manejar esto? ¡Bueno! ¡Eso bastará! ¡Hola! ¡Wow! ¡Esta cosa brilla! ¡Seguro que sí! ¡Wow! ¡Es más grande que nuestras cabezas! ¿Cómo pasó eso? ¡Ahora es perfecto! ¡Oh, oh! ¡Tu caramelo no es lo único que creció! ¡Solo mira esta cosa! ¡Ya no es tan lindo! ¡Será mejor que empiece! ¡No me lo quiero comer! ¡Son muchos tentáculos! ¡Y el olor! ¡Está bien! ¡Solo quiero ganar! ¡Qué viscoso! ¿Cuán larga es esta cosa? ¡Es muy feo! ¡Fuera de mi lengua! ¡Usa esto, Kevin! ¡Gracias, Luna! ¡Ya sabe mejor! ¡Estamos juntos en esto! ¡Arriba! ¡Interesante! ¡Tengo chocolate y avellanas! ¡Bien por ti! ¡Tengo el peor condimento de todos! ¡Odio la mayonesa! ¡Traje lo requerido! ¡Una gran cucharada en camino! ¡Oh, sí! ¡Es delicioso! ¡Y dulce también! ¡Una cucharada no basta! ¡Pueden ser tres! ¡Es tan bueno! ¡No olvides respirar! ¡Eso dio en el clavo! ¡Y tú! ¡Espero probar solo un poco! ¡Espera! ¡Sí! ¡Subamos de nivel! ¡Kevin, no! ¡No un cucharón! ¡Sí! ¡Así es como se hace! ¿Por qué perder tiempo con una cucharita? ¡De esto hablaba! ¡No estoy segura de esto! ¡Hasta el fondo! ¡Eso es demasiado! ¡Sí, tal como pensaba! ¡Deberías ver tu cara! ¡Parece que vomitarás! ¡Me queda un poquito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Seguimos? ¡Ajá! ¡Oye! ¡Esto está vacío! ¿Ahora qué? ¡Estoy aburrido! ¿Ah? ¡Tienen hambre otra vez! ¡Deberíamos hacer algo! ¡Veamos si los diferencian! ¡No se sabe sin etiquetas! ¡Hagámoslo! ¿Ah? ¡Wow! ¡Ambos tenemos refrescos! ¡Es un refresco, ¿verdad? ¡Veo burbujas! ¡Es un refresco! Bueno, al menos el mío. ¿Probamos para confirmar? ¡Sí! ¡Es un refresco! ¡Oh, oh! ¡Es muy salado! ¡No creo que lo trague! ¡Lo sé! ¡Expulsión de salsa de soya! ¡Oh, sí! ¡Viene la lluvia! ¡Qué asco! ¡Eres como una fuente salada! ¡Eso fue horrible! ¡Ah! ¡Relájate! ¿Vas primero? ¡Vamos! ¿Nuggets de pollo? ¡Gané esta ronda! ¡Se ven extra crujientes! ¡Nada mejor que un nugget fresco! ¡Se ve bien! ¿Pero qué tengo yo? ¡Oh! ¡Patas de pollo! ¿Son garras? ¡No hay forma de que las coma! ¿Son reales? Me pregunto cómo se sentirán. ¡Qué asco! ¡Es como si nos saludaran! ¡Ey! ¡Espera! ¿Qué haces, Kevin? ¡Tengo trasplantes de mano! ¡Papapá! ¡Está bien! ¡Eso es muy divertido! ¡Mejor paro ya! ¡Oh, Kevin! ¡Lo está haciendo! ¡Oh, Dios! ¡Sí lo hará! ¡No está mirando! ¡Rápido! ¡Oculta la evidencia! ¡Fuera de aquí! ¡Ah, rayos! ¡Estoy lleno! ¿Ah? ¡Sí! ¡Deliciosas! ¡Adelante! ¡Wow! ¡Este dulce es increíble! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Odio el wasabi! ¡Escuché que es súper picante! ¡Pero puedo manejarlo! ¡Tiene buen sabor! ¡Ajá! ¡No me va tan bien con lo picante! ¡Pero un pan me ayudará! ¡Veamos! ¡Eso bastará! ¡Buen provecho! ¡Debes comer más que eso! ¡Si tú lo dices! ¡Es como una mantequilla asquerosa y picante! ¡Excepto que la mantequilla no te quemará! ¡Es todo el tubo! ¡Reza por mí! ¡Aquí voy! ¡Llamen a los bomberos! ¡Mi boca está en llamas! Bueno, supongo que sí. ¡Apenas puedo respirar! ¡Tengo miedo! ¡Espera! ¡Voy yo! ¡Ah! ¡Bien! ¡No esperaba un postre! ¡Menos mal que tengo té a la mano! ¿Habrá una mejor combinación? ¡Amo la hora del té! ¡Qué hermosa lluvia de chocolate! ¡Buen provecho! ¡Oh, rayos! ¡Meñique fuera! ¡Mmm! ¡Manzanilla! ¡Hora de la verdad! ¡Qué miedo! ¡Eso olía calcetines sucios! ¡En un basurero! ¡Con zorrillos en una playa sucia! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Sí! ¡Eso es un moe enorme! ¡Siento cómo quema los pelos de mi nariz! ¿Quieres esto? ¡Ya sabes! ¡Para tu nariz! ¡Me lo agradecerás luego! ¡Bien pensado, Kev! ¡A respirar por la boca! ¡No puedo creer esto! ¡Funciona! ¡No, aún saboreo algo! ¡Kevin! ¡Kevin, ayuda! ¡Kevin! ¡Oh, Dios! ¡Explotaré! ¡Perdón! ¿Qué te pasa, Luna? ¡Se metió en mi postre! ¡Fuera! ¡Nada va a arruinar mi postre! ¿Cuántos de estos alimentos malos has comido? ¡Ese pan con wasabi se veía horrible! ¡Desafía a tus amigos a una competencia de comida y experimenten! ¿Ya viste estos? ¡Suscríbete a nuestro canal para no perderte la diversión!